Uff, escuchemos, a ver, dale. Hola sobrinos, este video Nobleza Obliga va dedicado en defensa de los hombres, de los buenos hombres, eh, porque tampoco voy a defender lo indefendible. A ver chicas, muchas de nosotras tenemos un problema que yo bauticé como el síndrome del chef profesional. O sea, tenemos más de 50 formas distintas de romper los huevos. Sí, somos muy densas las mujeres muchas veces. Dejen que los hombres se junten con sus amigos, una vez por semana. ¿A qué se juntan? ¿Qué sé yo? Háblan de todo, del mundo, de la vida, se la miren que entiende más larga, se cuentan historias maravillosas. Y hablan de mujeres, obvio. Y está bien, y son felices. Y ellos se reúnen porque no tienen tanta complejidad como nosotras, que siempre tenemos un pelo, ay no, estoy cansada, pero ay no, tengo para ponernos. Ellos con un cacho de carne y un vino son felices toda una noche y vienen felices a casa y está todo bien. O sea, dejémoslos que se junten con sus amigos. Por otro lado, los buenos tipos, que los hay y mucho, no están pensando todo el tiempo en meternos los cuernos. No están mirando a todas las minas para ver de qué manera se la pueden levantar. No están todo el tiempo poniendo me gusta para ver si alguna le da bolilla para llevarse de la cama. O sea, hay buenos tipos que realmente quieren a sus parejas y listo, y es simple para ellos. Está todo bien, entonces no seamos tan paranoicas, no los persigamos tanto, porque lo único que hacemos es inflamarle un huevo, y ese huevo va a explotar y se va a poder ir todo. Porque si los quieren guampiar, es corta la bocha. Lo hacen y listo. Pero mientras tanto nosotros nos agotamos, agotamos la relación, sufrimos. Entonces, relax. Y por último, también los hombres necesitan detalles, necesitan afecto, necesitan contención, sorpresa. Entonces, no esperemos siempre de ellos. También nosotras preparemos una rica comida, mandémosles un mensajito cariñoso durante el día, pongámonos algo hot, alimentemos la fantasía. Yo creo que el pensamiento del hombre no es tan complejo como el nuestro, no son tan jodidos. Yo creo que con pequeñas cosas podemos hacer que nuestros gordos, nuestros amores, nuestras parejas, estén felices. Así que bueno, queridos hombres, he cumplido con ustedes, espero que se porten bien. Espectacular, espectacular. A ver, la noticia, esta es la última robot inventada por los japoneses. No, 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 muy buena. No, no, para mí es un robot. No, 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 es racional. Espectacular. A ver, las mujeres, ¿qué dicen las mujeres? Me pareció espectacular, coincido completamente con esta señora. ¿Coincidís? No sé quién es, pero coincido completamente.